López Obrador defiende a Laura Bozzo tras decir comentarios ofensivos a los mexicanos Es mi amiga y siempre la protegeré Luego de que comenzara a circular un audio en donde se escucha a la conductora peruana Laura Bozzo asegurar que uno de sus mayores sueños es largarse de México ya que es un país de ¡puuu! y asegurar que todos los mexicanos son traicioneros y no vale nada y un grupo de ciudadanos lanzaron una petición para expulsarla del país el presidente de la nación, López Obrador pidió a la gente no ser tan duros con esta bondadosa extranjera recordando que gracias a su programa Laura en América ha ayudado a miles de desprotegidos además de incentivar la microeconomía del país entregando carritos anducheros logrando así que más personas tengan una fuente digna de ingresos Andrés Manuel mencionó que las palabras de Laura no son tan erradas ya que él mismo ha sentido la traición de muchos mexicanos que primero lo alababan y apoyaban y al ver que no ha cumplido con sus promesas le dieron la espalda y también lo tacharon de traicionero creo que como siempre la gente está exagerando ya escuché los audios de mi amiga Laura y sí dice groserías pero hay que ser realistas ella ya es mexicana desde hace décadas y obvio se le pegó la forma de hablar de nosotros que decimos groserías en cada oración y no por eso le estamos faltando el respeto a alguien en lo personal no creo que haya dicho nada malo y mucho menos que no sea verdad porque ella dice que los mexicanos son traicioneros y solo basta ponerme de ejemplo muchos mexicanos me apoyaban e idolatraban y porque llevo un año gobernando y no cambio al país por arte de magia como había prometido ahora me critican y hasta me quieren quitar del poder ¿acaso eso no es una traición? si a mí me lo hicieron obviamente también a las simples mortales se los hacen como Laura estoy seguro que la señorita Bozo estaba pasando por un mal momento y solo dijo las palabras como impulso y las groserías como muletilla ahora resulta que los mexicanos somos mal hablados pero si una extranjera que lleva años en México adopta estas costumbres entonces la quiere linchar no sea doble moral López además subió una foto abrazando a la señorita Laura para dejar en claro que tiene todo su apoyo y nunca la sacará del país yo a Laura la conozco desde hace años y debo agradecerle que en parte gracias a ella obtuve el triunfo presidencial ya que una de las condiciones de la gente que iba a su programa Laura en América era comprometerse a votar por mí y haciendo cuentas si fueron miles de votos los que juntó yo la conozco es una buena persona y me sorprende como ayuda a los mexicanos a resolver sus problemas en solo unas horas desde divorcios, demandas de manutención y hasta infidelidades así me gustaría que fuera la justicia en México de rápida como en el programa de Laura pero bueno ella es experta en arreglar problemas ajenos y por supuesto me ha dado consejos que he replicado en mi gobierno para tener una justicia tan próspera y rápida como la que ella da en su programa Bozo tiene todo mi apoyo incluso los ánimos están muy calientes por las declaraciones que dijo y por eso de aquí a lo que resta del 2020 tendrá protección presidencial con cuatro escoltas que la acompañarán a todos lados para protegerla además de darle un reparo económico por violentar su privacidad al esparcir los audios sin su permiso y por supuesto tiene puerta abierta para venir a verme cuando quiera y solicitarme lo que sea porque ella le ha dado mucho al país en comparación a la gente que la critica y Laura ya es igual de mexicana que todos pero lo principal es una ciudadana mucho más ejemplar porque ella se aporta a la economía no como los que se la pasan criticándola que generalmente son ninis sin que hacer puntualizó Obrador mientras abrazaba a la señorita Laura la vida de largarme de este puto país es la vida la gente envidiosa yo por ejemplo pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces me entiendes he hablado con él y todo llega a Perú ¿a qué? en México la odian yo jamás trabajaría con ella la odian tanto como en Perú ¿cómo? a ver Juan Osorio ¿te das cuenta? o sea ¿cómo es la gente acá? ¿o no te das cuenta? sí, yo creo que ya te diste cuenta mira yo hablo perfectamente italiano eso no es joda o sea lo entiendo todo me manca práctica porque no parlo con nessuno tantiani pero que lo hablo lo hablo ¿ah?